Te perdí Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes Y ahora vamos a hacer una adaptación de Te perdí Y para hacer este tema vamos a necesitar tres acordes Pero antes que nada tenemos que poner el capo traste aquí En el tercer traste Uno, dos, tres Para tocar Te perdí vamos a necesitar un Mi menor Tenemos un Sol Y tenemos un Do Y la parte rítmica podemos hacerla así Tres, cuatro Y ahora para practicar Te perdí Vamos a tocar un pedacito de la canción lenta Pero con la música de fondo Baby, siento que te perdí Y ahora me pierdo dentro de mí Recordando en el diariz Que una vez te hice feliz Ya no puedo aguantar decir Que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí Atrapado pensando en ti Yo ya no creo en el cupido Mi vida se ha vuelto un lío Y ahora me pierdo dentro de mí Estoy solo y hace frío No estás diciendo un pasillo Y no No puedo aceptar que te perdí